la irresponsabilidad de petro columna de santiago ángel rodríguez para la república lo mínimo es que el director de la unidad de inteligencia y análisis financiero luis eduardo llenas renuncia el error del presidente gustavo petro le costó colombia la expulsión del grupo ecmon en donde están todas las agencias de inteligencia contra lavado de activos del mundo hoy no tenemos esa cooperación petro recibió un documento y no tuvo la delicadeza de preguntarle a eeuu si sabía de esa transacción para la compra de un software que tiene el propósito de perseguir narcotraficantes terroristas y lavadores de dinero ni siquiera lo consideró no hizo la debida diligencia resulta que la casa blanca confirmó al propio embajador garcía peña que el software en efecto fue adquirido por ese gobierno y aunque aún quedan dudas la historia es sumamente diferente a la telenovela que el presidente estaba montando con ayuda del medio público que convirtió para tristeza de todos en una caja resonancia censura y maltrato laboral como revelamos en el colombiano el presidente nunca tuvo una sola prueba de que pegasus se hubiera usado para perseguir jóvenes en las protestas nunca tuvo una sola prueba de que se hubiera usado para chuzar a su campaña pero así lo dijo en televisión nacional sacando al país de ecmo por violar la confidencialidad de un documento reservado y responsable en todos los temas no hay excepción el presidente antepone la ideología de los hechos y eso ya está visto lo ha llevado a cometer error tras error que sea el gobierno americano el que lo desmienta es un oso internacional sobre todo porque los que pensaban que petro iba a tener una actitud de distancia frente a la casa blanca se equivocaron eeuu ha sido su mayor aliado ya no será igual con tron por supuesto el peor enemigo presidente es el mismo su terquedad el ánimo de pelea todo el día todos los días y su ambición de buscar dividir en cada uno de esos asuntos de interés público ya no volvimos a ver con la autopista norte y el metro como en un ciclo interminable de argumentos y rabietas un día su enemigo es duque otro es galán otro es pico y ricobert dura y el mandatario cree que el país no se cansa de su temperamento revanchista sino que se regocija en su sed de venganza quien le dice eso el problema es que aquí hubo una consecuencia lamentable por la falta de rigor del presidente nos quedamos por fuera de eckmond y ahora nos enteramos que fue estados unidos quien compró pegasus para perseguir a los narcos una evidencia más de que a veces es mejor anteponer los hechos a la ideología que gobiernan